Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te está buscando Grito te busca Te está llamando Quiere conocerte Déjate encontrar Se hará su encuentro Y saciar a tu guardada Grito te busca Te está llamando Quiere conocerte Déjate encontrar Se hará su encuentro Y saciar a tu guardada Te voy a poner abrazo Te voy a pedir a Dios Que me quita todo lo que yo quiero agradecer al Señor Te voy a poner abrazo Te voy a pedir a Dios Que me quita todo lo que yo quiero agradecer al Señor Y volaré ¡Feliz que me quita todo lo que yo quiero agradecer al Señor! ¡Feliz que me quita todo lo que yo quiero agradecer al Señor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!